Cuando recuerdo los momentos tan felices Que hemos vivido en familia y con tu amor Yo solo quiero decirte madre mía Gracias por darme vida y tu bendición También pasamos momentos de tristeza Pero tu fe en Dios al fin triunfó Él te ha escuchado y por tus oraciones Va transformando mi vida y mi corazón Quiero decirte también Madre querida Que yo te admiro Por tu fiel decisión De abrir la puerta de tu corazoncito A Dios del cielo Nuestro padre creador En la familia todos te bendecimos Y te decimos mamá no sufras más Uno por uno hacia Dios caminamos Porque sabemos que nos recibirá Quiero decirte también Quiero decirte también Madre querida Que yo te admiro Por tu fiel decisión De abrir la puerta de tu corazoncito De abrir la puerta de tu corazoncito A Dios del cielo A Dios del cielo Nuestro padre creador De abrir la puerta de tu corazoncito 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 Gracias.